Bienvenido al grande, nuevo e incomparable Extra Jumbo Marketplace, el supermercado más amplio y surtido. Nuestros especiales son insuperables. Provisiones frescas, calidad, precios sin competencia, delivery gratis. 1384 Nelson Avenue, esquina University, 917-801-0530. Nadie vende más barato. Se acabó el abuso. Ven al inmenso. Extra Jumbo Marketplace, el de los grandes ahorros. Extra Jumbo Marketplace, el de los grandes ahorros.